Misericordia de Benito Pérez Galdós, capítulo 30 Trepando difícilmente por el desequilibrio pedregoso, cayendo y levantándose a cada instante, cogidos del brazo las cabezas gachas, huían del formidable tiroteo. Este llegó a ser tan intenso que no había respiro entre golpe y golpe. A Benina le tocaron los proyectiles en partes vestidas porque no podían hacer gran daño, pero Almudena tuvo la desgracia de que un guijarro le cogiese la cabeza por el momento que volviese a increpar al enemigo, y la descalabruda fue tremenda. Cuando llegaron, jadeantes y doloridos, a un sitio resguardado de la terrible lluvia de piedras, la herida del marroquí chorreaba sangre, tiñendo rojo su faz amarilla. Lo extraño era que el descalabrado callaba y la que había salido ilesa ponía el grito en el cielo, pidiendo rayos y centellas que confundieran a la infame cuadrilla. La suerte les deparó un guardagujas que vivía en una caseta próxima al lugar del siniestro. Hombre reposado y pío, que demostrando tener en poco a las víctimas del atentado, las acogió como buen cristiano en su vida humilde. Compadecido por su desgracia, poco llegó la guardesa, que también era compasivo, y lo primero que hicieron fue dar agua a Benina para que se lavasse la herida de su compañero, y de añadidura sacaron vinagre, trapos para hacer vendas. El moro no decía más que, Amri, piel drantino, no hijo, no me ha tocado más que una china en el cogote que no me ha hecho sangre. Dolierti, poco, no es nada. Son los envayos, espíritus malos de Soterra, indecentes granujas, lástima de pareja, de la guardia civil o siquiera del orden. Con todos los procedimientos más elementales, le hicieron curar pobre ciego, restañándole la sangre y poniéndole vendas que le tapaban uno de los ojos. Después lo acostaron en el suelo porque se le iba la cabeza y no podía tenerse en pie. Volvió la mendiga a sacar de su cesta el pan y la carne en medio comer, ofreciendo partir con sus generosos protectores, pero estos, en vez de aceptar, les brindaron con sardinas y unos churros que habían sobrado de su almuerzo. Hubo por una y otra parte ofrecimientos, finuras, delicadeces y cada cual, al fin, se quedó con lo suyo. Pero Benina aprovechó las buenas disposiciones de aquella honrada gente para proponerles que albergasen al ciego en la caseta hasta que ella pudiese prepararle al alojamiento en Madrid. No había que pensar en que volviese a las cambroneras donde, sin duda, le tenían mala voluntad. A Madrid y a su casa de ella no podía conducirlo porque ella servía en la casa y él, en fin, que no era fácil explicarlo y si los señores guardia de agujas pensaban mal en las relaciones entre Benina y el moro, ¿qué pensarán? Miren ustedes, dijo la anciana, viéndoles perplejos y desconfiados. No poseo más dinero que estas pesetas y estas perras. Tómenlas y tengan al pobre ciego hasta mañana. Él no les molestará porque es bueno y honrado y dormirá en este rincón con sólo lo que le den de una manta vieja y tocante a comer, de lo que ustedes tengan. Después de una corta vacilación, aceptaron el trato y permitiéndose dar un consejo a la para ellos extraña pareja. Dijo el guarda, lo que deben hacer ustedes es dejarse andar de vagancia por las calles y caminos, donde todo es ajetreo y malos pasos, y ver de meterse o que los metan en un asilo, la señora en las ancianitas y el señor en otro recogimiento que hay para ciegos. Y así tendrían asegurado el comer y el abrigo por todo el tiempo que vivieran. Nada contestó al mudena que amaba la libertad y la prefería trabajosa y miserable a la cómoda sujección del asilo. Venina, por su parte, no queriendo entrar en largas explicaciones ni desvanecer el error de aquella gente, que sin duda les creía asociados para la vagancia y el merodeo, se limitó a decir que no se recogían en un establecimiento por causa de la mucha existencia de pobres y que sin recomendaciones y establecimiento y tarjetas de personajes no había manera de conseguir plaza. A esto respondió la guardesa que podían lograr su deseo de recogerse si se entendían con un señor muy piadoso que anda en estas cosas de asilo, un sacerdote que le llaman don Romualdo. Don Romualdo, ah, ya se lo digo, no le conozco más que el nombre. Es un señor cura alto y guapetón que tiene una sobrina llamada Doña Patros que visca un poco. Es decir, al decir esto sintió Venina que se renovaba en la mente la extraña confusión mezcolanza de lo real y lo imaginado. Yo no sé si es visca o no visca la sobrina, prosiguió la guardesa, pero de que el don Romualdo es de la tierra de Guadalajara. Y es verdad, y ahora se ha ido a su pueblo y, por cierto, que le proponen para obispo y que habrá ido a traer los papeles. Entonces, convinieron todos que don Romualdo, misterioso, no vendría del pueblo sin traerse los papeles y enseguida se cerró trato para el hospedaje y custodia de Almudena en la caseta de 24 horas, dando Venina la peseta y perros que tenía, menos tres piezas chicas que guardó aparte y comprometiéndose los otros a cuidar del ciego como si fuera su hijo. Aún tuvo la pobre Nina que bregar un poquito con el marroquí empeñado en que le llevara ciego, pero al fin pudo convencerle, encareciéndole el peligro de que la herida de la cabeza le trajera algún trastorno grave si no se estaba quietecito. Amri, volverte mañana, decía el infeliz al despedirla. Si dejarme solo, murierme, yo migo, prometió la anciana solemnemente volver a su compañía y se fue melancólica resolviendo en sus maginas tristezas de aquel día, a las cuales se unían presagios negros, barruntos de mayores tristezas, mayores afanes, porque se había quedado sin un cuarto, para dejarse llevar del ímpetu caritativo de su corazón, dando tanta limosna. Seguramente vendrían para ella grandes apreturas, pues tenía que devolver pronto a la pitusa sus joyas, a llegar recursos para mantener a la señora y a su huésped, socorrer a Almudena, etc. Tantas obligaciones se había echado encima que ya no sabía cómo atender a ellas. Llegó a su casa después de hacer sus compras a crédito y encontrando frasquito muy bien, propuso a doña Paca darle el alta y que se fuera a desempeñar sus obligaciones y a ganarse la vida. Asintió en ello la señora y la tristeza de ambas aumentó con la noticia traída por la criada de Audulia, de que ésta se había puesto muy malita, con alta fiebre, delirio y contraqueteo de nervios que daba compasión. Allá se fue Benina y después de avisar a los suegros de la señorita para que la atendieran, volvió a tranquilizar a la mamá. Mala tarde y por la noche pasaron, pensando en las dificultades y aprietos de nuevo, se ofrecían y a la siguiente mañana la infeliz mujer ocupaba su puesto en San Sebastián, pues no había otra manera de defenderse de tantas y tan complejas adversidades. Cada día mermaba su crédito y las obligaciones contraídas en la calle de la Ruda, en las tiendas de la calle Imperial, la abrumaban. Víose la necesidad de salir también el pordioseo de tarde y un ratito por la noche, pretextando tener que llevar un recado a la niña. En la breve campaña nocturna sacaba escondido un velo negro viejísimo Doña Paca para estapujarse la cara y con esto unos espejuelos verdes para que el caso guardaba. Hacía divinamente el tipo de señora ciega, vergonzante, arrimadita a la esquina de la calle del Barrio Nuevo, atacando con quejumbroso todo cristipasado. Con tal sistema y trabajando tres veces por día, lograba reunir algunos cuartos, mas no todo lo necesario para sus atenciones, que no eran pocas, porque Almudena se había puesto mal y seguía en la caseta de las pulgas. No cobraba el guardagujas por hospedaje del infeliz Moro, pero había de llevar a este la comida. Audulia no entraba en caja. Era forzoso asistirla de medicamentos y caldos, pues los suegros se llamaban Andana y no era cosa de mandarla al hospital. Tenía pues sobre sí la heroica mujer carga y demasiado fuerte, pero la soportaba y seguía con tantas cruces a cuesta por la empinada senda ansiosa de llegar. Sino a la cumbre a donde pudiera. Si se quedaba a mitad del camino, tendría la satisfacción de haber cumplido con lo que la conciencia le dictaba. Por la tarde, pretextando compras, pedía en la puerta de San Justo y junto al Palacio Sobispal, pero no podía entretenerse mucho, porque su tardanza no inquietara demasiado a la señora. Al volver una tarde de su petitorio, sin más ganancia que una perra chica, se encontró con la novedad de que Doña Paca, acompañada de Frasquito, había ido a visitar a Audulia. Dijole además la portera que momentos antes había subido a su casa un señor sacerdote alto, de buena presencia, al cual cansado de llamar, se fue dejando un recadito en la portería. Ya, es Don Romualdo, así dijo. Sí, señora, ya ha venido dos veces. Y, pero se marcha otra vez a Guadalajara. De allá vino ayer a la tarde, tiene que hablar con Doña Paca y volverá cuando pueda. Ya tenía venido un espantoso olido en la cabeza con aquel dichoso clérigo tan semejante por las señas y el nombre al suyo y al de su mención. Pensaba si por milagro de Dios habría tomado cuerpo y alma de persona verídica. El ser creado en su fantasía por un mentir inocente, obra de aflictivas circunstancias. En fin, veremos lo que resulta de todo esto, se dijo subiendo pausadamente la escalera. Bienvenido sea el señor cura si viene a traernos algo. Y de tal modo arraigaba en su mente la idea de que se convertía en real, en mentido y figurado sacerdote al carreño, que una noche, cuando pedía con antiparras y velo, creyó reconocer a una señora que le dio dos céntimos a la misma Doña Patros, la sobrina que viscaba una miaja. Pues señor, Doña Paca y Frasquito trajeron la buena noticia de que Audulia se restablecía lentamente. Mira Nina, le dijo la viuda, como quiera que sea, has de hablarle a Audulia una botella, has de llevarle a Audulia una botella de amontillado, a ver si te la fían en la tienda y si no, busca el dinero como puedas, que lo que tiene la niña es debilidad. Ella se mostró conforme con esta esplendidez por no chocar y se puso a hacer la cena. Taciturna estuvo hasta la hora de acostarse, Doña Francisca se incomodó con ella porque no lo entretenía, como las otras veces con festivas conversaciones. Sacó fuerzas de flaquezas la heroica anciana con su espíritu muy turbado, su mente llena de presagios sombríos. Empezó a despotricar como una taravilla para que se embelezara la señora con una y cuantas chanzonetas y mil tonterías imaginadas y pudiera acoger el sueño.